Víctor Fallar de Mendoza y Alfeo Bravo. A mí me tocó... Juntos, transitamos muchos años, me tocó ser madrina de los especiales, los vi morir a algunos, los vi llorar a muchos, casi 20 años. Casi 20 años. Y yo quiero relatar algo del gobierno de Kirchner. Pero de un ministro. Ese ministro se llamaba Lavagna. Yo lo fui a ver a Lavagna porque salió una ley que finalmente Lavagna la interpretó de tal modo que solo le pagó 30.000 pesos. Una estafa. Y era el comienzo del gobierno de Kirchner y Lavagna era ministro. Muchos se murieron, señor Presidente, ¿ustedes saben? Ahora que se estatizó, pero cuando estaba Repsol y tenían las acciones, los españoles nunca le pagaron. Ahora que se van, le van a pagar, está muy bien. Yo agradezco a Dios que esta gente pueda tener reconocimiento. Agradezco a Dios. Pero les digo, les cabe la responsabilidad histórica de haber entregado YPF, de haber dejado abandonados como en Cutralcó, como en General Mosconi, que yo fui año 97, General Mosconi, aunque Pepito Fernández, dejaron vacías las ciudades y las entregó a Kirchner, ¿eh? Como presidente de la producción de las provincias hidropetroleras. Las entregó para recibir el dinero. Yo recuerdo que yo estaba ahí. Me tocó ya el reclamo de esta gente. Y yo agradezco a quien sea del oficialismo, a quienes sean, que al menos tarde pueda llegar esta recompensa. Y les pido perdón en nombre de este Parlamento a todos los egipcianos que fueron tan largamente estafados por la clase política nacional. Nada más, señor presidente.